Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí Tú cantabas triste por el camino viejas melodías en guaraní y con el embrujo de tus canciones que va renaciendo tu amor en mí y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos enche el calor que con tu caricia me dio el amor ¿Dónde estás ahora, puñataí? Que tu suave canto no llega a mí Y ya está, puñataí y ya está, puñataí